Drew Barrymore confesó que puede pasar años sin tener sexo. ¿Qué me pasa? La actriz, que está soltera desde 2016, reconoció en su programa de TV que no tiene citas y que tener intimidad no es muy importante para ella. Drew Barrymore confesó en su programa de entrevistas que puede pasar años sin tener relaciones sexuales. ¿Qué me pasa que seis meses no parece mucho tiempo? La actriz le preguntó a su audiencia de Drew Barrymore Show, mientras hablaba sobre la reciente revelación de Andrew Garfield de que fue célibe durante medio año para un trabajo en cine. Yo estaba como, sí, y entonces, dijo Barrymore, de 47 años, sobre la confesión del actor de 39 años. Ese es el titular. A Drew puede durar seis meses, no es gran cosa, dijo su compañero Ross Matthews. Y entonces la estrella de Scream lo corrigió, aclarando que en realidad podría abstenerse de tener relaciones sexuales durante, años. La revelación de Barrymore se produjo un mes después de que Garfield dijera en el podcast de Mark Meron que no tuvo sexo y casi no comió para la construcción de su personaje de una sacerdote en la película, Silence, 2016, The Scores. El dos veces nominado al Oscar contó que pasó un año estudiando el catolicismo y siguiendo a un sacerdote jesuita en Nueva York, al padre James Martin, para saber cómo interpretar el papel. Se convirtió en mi amigo y en una especie de director espiritual durante un año. Además, se involucró en varias prácticas religiosas. Una de ellas, relató, fue un retiro espiritual de 31 días, en el que tuvo que meditar acerca de la vida de Jesucristo. Adicionalmente, el intérprete practicó la castidad por seis meses y se privó de la comida. Hice un montón de prácticas espirituales cada día, creé nuevos rituales para mí. Me mantuve célibe durante medio año y ayuné mucho, porque Adam y yo teníamos que perder mucho peso, confesó Garfield en su entrevista sobre el abordaje extremo que eligió para dicho trabajo. Tuve algunas experiencias bastante salvajes y alucinantes. En cuanto a Barrymore, la estrella de Never Been Kissed, también ha hablado con franqueza sobre su vida sexual a lo largo de los años. En febrero de 2021, la ganadora del Globo de Oro confesó que se ha acostado con un compañero de trabajo en un automóvil, y también señaló que prefiere la iluminación, suave, o, natural, al momento de la intimidad. Barrymore se ha casado tres veces a lo largo de los años con Jeremy Thomas, Tom Green y Will Coppelman. La actriz es madre de Olive, 9, años, y Frankie, de 8. Coppelman y Barrymore se divorciaron en 2016. En una entrevista a Machine Gun Kelly para su programa, The Drew Barrymore Show, la actriz contó que necesitó ayuda tras su, doloroso, divorcio. Tenía dos niños por los que tenía que luchar y necesitaba ayuda, así que comencé a acercarme a diferentes personas y, finalmente, hice cambios radicales en mi vida. Incorporé una actitud completamente nueva, que tuve que construir, reconoció. Para ver más noticias como esta, síganos como Toda la TV en Instagram y en YouTube como Toda la TV.